Y tan solo entre la noche del viernes y esta madrugada fueron asesinadas nueve personas, aumentando la cifra de asesinados a 160 en lo que va del año. Pese a esto, el propio presidente Correa asegura que los índices delictivos, incluso el de homicidios, han disminuido. Cuatro de los asesinatos ocurrieron en una misma noche. En uno de los casos registrado en la isla Trinitaria, dos personas libaban afuera de su casa y la celebración familiar se vio interrumpida por los asesinos. Unos ciudadanos han bajado un taxi en uno de ellos y ha procedido a dispararle a Rófaga. Tan solo entre el sábado, domingo y la madrugada de este lunes, hay personas. Con estos casos, la cifra de homicidios en Guayaquil asciende a 160 fallecidos, en lo que va del año. Esta mañana la policía no dio declaraciones sobre los homicidios recientes, aunque anunciaron que darán una rueda de prensa en la tarde. Quien sí habló del tema el fin de semana fue el presidente, quien dijo que pese a lo que digan los medios, los delitos han disminuido. Con respecto a enero-mayo del 2010, homicidios se nos reduce 15%. Dirán, uy, presidente, está loco si a cada rato en la prensa vemos homicidios. Ese es el escándalo de la prensa, ¿no? La prensa mediocre para vender más periódicos. Se ha reducido el número de los homicidios, pero sí se ve mayor brutalidad, porque muchos de estos homicidios actualmente están vinculados al crimen organizado. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecuavisa.